Si le contara pa' entrar no la vida que pongo yo Con la mierda de Añoqueño el carril se me rompió Deja tomecer la mano y sacar para el mercado Ahora me puso el problema por Añoqueño y varado Y ahora me puso el problema por Añoqueño y varado Ahora tengo que alejarme y dejar a mi mujer Conseguí mi otro besito sin buscar mi otro carril Y ahora tengo que alejarme y dejar a mi mujer Conseguí mi otro besito sin buscar mi otro carril ¿Cuál es la vida pa' entrar? ¿Aquí este amor se va a casar? Luego no le es barato, ya no vale trabajar Yo he visto mucho barato y así se quiere casar Con el bolsillo escondado y así quiere parrandear Con el bolsillo escondado y así quiere parrandear Si le contara pa' entrar no lo que le pasó a Miguel Se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel Si le contara pa' entrar no lo que le pasó a Miguel Se quedó sin un centavo, sin mujer y sin carriel